Cada niño de limbo Vamos a ser limbo rock Baja limbo Baja limbo Cuanto más puedes bajar Primero separa el limbo pie Luego te mueves limbo ritmo Limbo sobir a rodilla Sobarte como un palo de limbo Juan sea limbo rápido Juan debajo del limbo En el tiempo del limbo Vamos a hacer el limbo rock Cada niño de limbo En todo el mundo de limbo Van a hacer el limbo rock En el tiempo del limbo Juan sea limbo rápido Vamos a bajar el limbo En el tiempo del limbo Vamos a hacer el limbo rock Búscate una chica del limbo Tira tu chica del limbo Hay una luna del limbo En el amor del limbo Juan sea limbo y rápido Juan debajo del limbo En el tiempo del limbo Vamos a hacer el limbo rock No mueves la barra del limbo Es una estrella del limbo Cuanto más puedes bajar La, 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 la Gracias.